Baño de masas en el cierre de campaña para Javier Milei, en un ambiente más propio de un concierto de rock que de un mitin político el candidato ultraliberal repitió las principales consignas con las que pretende proclamarse presidente en primera vuelta, con críticas continuas a la clase política y un llamado al cambio. Hay gente que no quiere cambiar, hay gente que se le beneficia de este sistema, hay gente que quiere mantener el status quo, a esa gente le decimos que no nos voten porque no nos interesan, que se queden con el fracaso y la decadencia. Las secuestas dan como favorito a Milei, que ya fue el candidato más votado en las primarias del pasado agosto, sin embargo todo apunta a que el futuro presidente se decidirá en segunda vuelta, a priori quien cuenta con más opciones de acompañar a Milei en el balotaje es el candidato oficialista Sergio Massa. Díganle que el 10 de diciembre empieza un gobierno con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta, que tiene la determinación de encarar la reconstrucción de la Argentina. Díganle que lo peor está pasando, que lo que viene es mucho mejor y que lo tenemos que hacer juntos. La tercera en discordia es la conservadora Patricia Bullrich, dispuesta a romper los pronósticos y disputar la presidencia en una hipotética segunda vuelta en noviembre. Pero sea quien sea, el próximo inquilino de la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre deberá afrontar una situación económica extremadamente delicada. Con el país en recesión, la inflación sigue castigando el bolsillo de los argentinos. En septiembre los precios encarecieron casi un 140% interanual, disparando los índices de pobreza que ya alcanzaron el 40% de la población.